Música Solo dos de los 113 municipios de Michoacán cuentan con un ordenamiento territorial, lo que sitúa a la entidad en una condición de devastación ecológica, dimensionó Rubén Quintero Sánchez, director de Ordenamiento Territorial de Suma. Hemos tenido en los últimos años degradaciones hasta más del 50% en cada periodo a periodo, esto ha sido algo que ha estado lastimando bastante todavía toda la zona ecológica, pero ha sido repoblado la mayoría de ellos por huertos, la mayoría ha sido así desgraciadamente. Dijo que la mancha urbana deforestada ha sido repoblada por huertos frutales y no por especies que enriquezcan el entorno. La mayoría de los incendios forestales tienen que ver con las manchas urbanas y con el crecimiento de algunas zonas productoras de frutales, y esto es otra actividad que también tiene que ya de alguna manera normal, si ya más del 90% son incendios provocados, generados intencionales, y ya llevan una intención de poder urbanizar o de poder hacer alguna huerta. Al tomar posesión del cargo, Quintero Sánchez dijo que su reto es evitar que siga el deterioro ecológico, que anualmente devasta parte importante del territorio michoacano. Hay sitios críticos, debe haber en el estado alrededor de unos, de más de unos 50 sitios críticos, que tienen que precisamente ponérsele mucho empeño, y allí va a depender mucho del trabajo que realicen los municipios, y principalmente que ellos acuerden precisamente dedicar a otro tipo de actividades y respetar las áreas que deban de ser respetadas. Uruapan y Morelia son los únicos municipios que cuentan con programa de ordenamiento territorial, pero en breve deberán sumarse los 109 municipios restantes. Rubén Quintero Sánchez sustituye en ordenamiento territorial de suma a Neira Sosa Gutiérrez, y en el área de Secretaría Técnica Ivo Gutiérrez sustituye a Rogelio Sarazúa. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.